¿Qué es el conflicto en Pilar? A una amenaza y a una presunta intención de coimear a quien fue el perito tasador por parte del Tribunal Superior de Justicia, José, para que de alguna manera le diera valor a los bienes. Y para contrastar con lo que se había vendido. Que nos acompañe, que es Jorge Gait, que es perito tasador, fue quien tasó en su momento el valor original, o mejor dicho, lo que valía al momento de venderse, en una cifra irrisoria, absurda, obscena y escandalosa, el ex batallón 141. Esa fue la venta de sillo durante la gestión de la SOTA. 103 millones y Jorge había tasado 330 millones con una posibilidad de negocios posteriores que en aquel momento rondaban creo que los 3 millones de dólares, 3 mil millones de pesos, una cosa así. No recuerdo bien el monto. Jorge Gait está con nosotros. ¿Por qué? Porque fue el perito tasador y es el hombre que amenazaron precisamente y que intentaron coimear. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo empezó esto? Esto empezó, se realiza una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de Río Segundo, donde denuncian al Intendente de la Ciudad de Pilar y a concejales. Se caractura exactamente la deflagración. La realizan dos concejales de la oposición, se tramita esta denuncia y la Fiscalía resuelve, ante la divergencia de los valores, porque la denuncia radica en lo siguiente. La Intendencia vende los derechos posesorios sobre 11 hectáreas que dan al río, pertenecientes, recibidos en donación por la misma municipalidad. O sea, eran terrenos fiscales, terrenos municipales. Quiero decir, terrenos que había recibido la municipalidad. Y lo vende a un precio que para muchos era irrisorio. Y lo venden en cuotas semestrales, que es lo que terminaban en el 2020. Sin actualización, ¿no? Sin actualización. ¿Perdón, lo venden a varias manos? No, a una sola mano. Los denunciantes solicitan una evaluación, una tasación en los soterrenos a los fines que la Fiscalía, la jueza de control y la justicia resuelvan. Bien. A mí me designa servicios judiciales, que dependen del superóctimo de la justicia, para que realice dicha tarea. ¿Vas y la haces? Voy, hago, acepto el cargo, me interiorizo, estudio, estudio, estudio y hago la tarea. Primero me encuentro con un pequeño escollo, que no teníamos los técnicos en claro cuánto de la superficie de las 11 hectáreas eran factibles de uso permanente. Porque las tierras se dividen en uso permanente y uso temporario. El uso permanente usted puede construir todo lo que desee. Y el uso temporario son esas construcciones tipo camping, tipo cielo abierto. Que puede permitir el acceso o no al agua, pero después vuelve a su lugar. Y a su vez, mi inquietud y por supuesto de la Fiscalía, era saber cuánto de la tierra que se podría llegar a inundar, era factible con mejoras convertirla de uso temporario a uso permanente. Se hicieron los estudios geológicos y se determinó que sobre las 11 hectáreas, 6 hectáreas, era totalmente factible de uso permanente. Y las 5 hectáreas, con una muy pequeña protección, que no superaba los 400 mil pesos, se convertían en uso temporario. Uso permanente. Ah, también permanente. Con esa inversión tenía todas las hectáreas. Y a su vez, los estudios geológicos llegaron a la conclusión que la invasión del agua, en rarísimas oportunidades, no se debía a un cauce natural del río, sino que a una erosión realizada por el hombre por la extracción de áridos. Claro, cuando vendían, porque ahí vendieron arena, o sea que era un gran negocio el tema de la arena. Entonces de esa manera, previo estudio geológico, procedí a realizar esta tasación. ¿Cuánto tasaste? Y tasé esas 11 hectáreas en 56 millones de pesos. ¿Y en cuánto se vendieron? Se vendió en 11 millones, en un millón de pesos. Un millón contra 56 millones. Una variación bastante interesante, ¿no? Y, bueno, después siguió el proyecto y el... Perdón, una pregunta. Con esa tasación que usted hace, ¿es lo que desencadena el proceso para que después terminen presos, tanto el intendente como el resto de sus seguidores? Yo no diría que desencadena, yo diría que... Pero evidencia, pone la evidencia. Que hay una evidencia. La justicia y los magistrados se mueven a nivel de pruebas, de técnicos profesionales, porque no pueden dominar todas las ciencias. Claro, claro. Yo siempre les enseño diciendo que nosotros somos los peritos, el intelecto de los jueces, que le damos luz a las sentencias. Entonces, llaman a los médicos para que evalúen sobre mala praxis o no. Llaman a los ingenieros para ver que estuviera en estructura, llaman a los tasadores para que estimemos cuánto puede valer eso. Esa estimación fue, digamos, un ingrediente, pero no el único, creo, para arribar hasta donde se llegó hoy. Lo que pasa es que eso tuvo un pequeño agravante, porque tuvo dos. El primero, que el día exactamente 24 de diciembre... ¿Del año pasado? Del año pasado, a mí me comunican formalmente de la Fiscalía que estaba amenazado de muerte. ¿De la Fiscalía General? De la Fiscalía de Río Segundo. ¿Río Segundo? ¿Baulí? Baulí, doctor Baulí. Y, por supuesto, que le estoy externamente agradecido, puso a disposición mía lo que deseaba, custodia personal, patrullaje intensivo, lo que yo deseaba. ¿Cómo se enteró ella? Parece ser que por los expedientes, en el mismo expediente, había escucha donde ellos planteaban el interés de eliminarme. ¿De eliminarlo? Eliminarme, porque teóricamente eliminarme, no tenía quién podría defender en una audiencia que después se realizó, o en la Cámara, este estudio técnico jurídico. Es una vez que usted ya había presentado el estudio. Ya había presentado el estudio. A partir de ahí, eso fue, yo el día 26 de diciembre fui y denuncié este hecho. Y, bueno, seguimos. A los poquitos días me llamaron a una audiencia donde el abogado defensor de los posibles imputados o imputados. ¿Quién era el abogado? El doctor Marcelo Brito, ex fiscal general. En una audiencia bastante larga, más de dos horas y media, porque al cuestionar y al buscar la posibilidad de destruir el informe pericial, esta prueba que podría ser o que es vital, se caía. Bueno. ¿Y qué pasó ahí? Y pasó que aprobé el examen, Ricardo. Aprobé el examen y no se cayó el informe pericial. Y seguimos las actuaciones. Y siguió. Ahora, escúchame, ¿cuándo te hicieron coveneando? Eso fue previamente al presentar el informe pericial. O sea, ellos ya sabían que usted iba a tener aparentemente una presentación que era muy distinta a lo que ellos habían vendido. Suponían. Eso puede ser futurología. Yo diría que ellos, para mí, se habla muy mal de los peritos judiciales. Y es una profesión dignísima. Y lamentablemente en este país siempre se piensa mal. Si hay un perito trazador, dice, no, seguro que lo arreglaron. Como en todos los órdenes de la vida y como en todo tipo de profesiones. Yo no puedo prejuzgar de decir que ellos ya sabían que estaban complicados o no. Pero el hecho se suscitó. Y lo que más da fuerza a esta postura, tanto de la Fiscalía como, sencillamente, de mi informe pericial, que las partes, cuando hay un informe pericial, Ricardo, las partes designan perito de control, que así se llaman, para que observen e impugnen y destruyan. ¿Y lo designaron a ellos? Ellos designaron a ese perito de control. ¿Y qué pasó? Y en ningún momento presentó ninguna pericia. Se le vencieron todos los términos para presentar una pericia en disidencia. Es decir, ninguno quería arriesgar tampoco de que... Porque también no tenían los fundamentos técnicos. Se habían agotado en la pericia principal. Porque muchas veces suele pasar que el juez, que el magistrado, ante una impugnación de una pericia oficial, está también fundada la pericia de parte, que deja sin efecto la pericia oficial y toma como real o como oficial la pericia de parte. En este caso, cuando se pidió un estudio, un perito geólogo, ellos propusieron y después desistieron del perito geólogo. Y después, con el perito tasador oficial, ellos propusieron un perito tasador, el perito tasador aceptó el cargo y hasta el día de hoy jamás presentó una pericia en disidencia. Es decir, que convalidaron prácticamente o tácitamente está convalidado... Tácitamente, el perito de parte se quedó sin argumentos técnicos científicos. Quería ir al tema del intento de soborno. ¿En qué circunstancias lo hace? ¿Quién lo hace? Yo lo denuncié, que consta en la fiscalía, consta en el expediente. A mí se me acercó una persona llegada al expediente y me ofreció concretamente que si yo tasaba abajo, cerca del valor que ellos habían estimado, me iban a pagar. ¿Cuánto te iban a pagar? Iban, aproximadamente 100 mil pesos. ¿Quién fue el que te dijo eso? Fue una de las partes. ¿Una de las partes? Sí, fue una de las partes. No lo puedo decir. No, no lo puedo decir. Es una persona que está en el proceso, no lo puedo decir. O sea, que vos tenías que tasar un millón. Yo tenía que tasar un millón, dos millones para que sea accesible. ¿Esa persona está detenida? No, no está detenida. ¿Pero está en el expediente? Está en el expediente, pero no como imputada. ¿No como imputado? No como imputado. ¿Y lo llamó la fiscal a declarar? No conozco. Yo soy técnico, yo voy, hago mi informe pericial y solamente me presenté en dos oportunidades más en el expediente. Para hacer la denuncia y para cuando la parte imputada me llamó a esa audiencia. ¿Pusiste dos denuncias? O sea, por el intento de soborno y por el intento de la amenaza de muerte. No, sí, sí, sí. ¿Las dos están en el expediente? Las dos están en el expediente y en el mismo expediente surgen las escuchas donde amenazan a mi vida. Es decir, amenaza que todavía no terminó. ¿Asíguen? No, en ningún momento dijeron, señor Gait, quédese tranquilo porque usted ya no está más amenazado. Pero a usted no lo llamaron nunca. No, no, no. O personalmente le dijeron, sino que estaban en el expediente. No, no, estaban en las escuchas. En las escuchas. Estaban en las escuchas. ¿Las escuchas están incorporadas al expediente? Yo creo que sí. Yo no las vi, pero creo que sí. Porque a mí de la fiscalía me dijeron, estamos preocupados por usted y la verdad que a nivel de apoyo a un perito fue muy bueno porque me pidieron específicamente que en cualquier momento, a cualquier hora del día o de la noche, ante el primer incidente en mi domicilio o en mi persona, llame. ¿Y hoy usted está tranquilo? Tengo la conciencia tranquila que hice lo que correspondía. Pero, digo, ¿tiene temor por lo que no? Le repito. Yo tengo la conciencia tranquila que hice lo que no. Hay un caso importante en esto, Jorge. No nos quiera terminar de responder. Si tuviese temor o miedo a mi actividad profesional, no la haría. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de mejorar un poquito esta sociedad, que muchos hablamos de corrupción, pero a veces en pequeños granitos no lo aportamos.